La que viniste a hacer favor, que a la salida vos corres con buscador Luzo, naciste gallina, mi gallina morirá Junto con lo de Chicago, con la mierda nacional Luzo, hay que cargar, vos sos un niño porque la tiene portada La que viniste a hacer favor, que a la salida vos corres